No podía respirar ¿No es esta la emoción que buscábamos, Tania? Tienes razón Si nos entendemos, Tania Verás, así es como vivimos ¡Tania! No tiene por qué doler No lo entiendes Te necesito Necesito que vivas ¡Cielos! Por favor, no me mates ¡Tania! Creo que no has captado el espíritu de esto ¿Por qué no te consideras como almuerzo? ¡Cielos! 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 ¿Charles? ¡Estoy despierto! ¡Mentí! ¡Sí debe doler! ¡Alimentame, Tania! ¡Mamá tiene hambre! ¡Observa mi camisa! ¡Mamá va a enfadarse! ¡Aléjate! ¡Vete! ¡Aléjate de mí! Pero, Tania, ¿en qué momento perdí tu confianza? ¡Auxilio! ¡Ayúdame! Ahora un paso a la izquierda y otro a la derecha, todos a bailar ¿Qué esperas para dar el otro paso? No debes tropezar ¡Vaya, vaya! ¿A quién tenemos aquí? ¡Oh, qué bien! ¿Qué les parece? Un momento ¡Excelente! ¡Auxilio! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Auxilio! ¡Ayúdeme! ¡Tiene que sacarme de aquí, por favor! ¡De acuerdo! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Está detrás de mí! ¡Me está siguiendo! ¡Lo atraparemos! ¡Lo atraparemos! ¡Por favor! ¡Ayúdeme! ¡Quieres irme de aquí! ¡Cariño, ese sujeto tiene nombre! ¡Su nombre es Charles Brady! ¡Su rostro cambió de repente! ¡Su rostro cambió! ¡Sube el auto! ¡No, no entienden! ¡No me vení! ¡Todo es peligroso! ¡Todo resultará bien! ¡Ambos debemos irnos! ¡Por favor! ¡No vayas! ¡Todo resultará bien! ¡No te preocupes! ¡Sorpresa, cariño! ¡No! 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 ¿No es divertido? ¡No! ¡Déjate! ¡Déjame! ¡No! 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 Olvidó el disparo de advertencia oficial ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! Ahora ¿Dónde estábamos, Tania? ¡Dios mío! 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 ¡Auxilio! Andy, no juegues con la radio. ¡Adiós! ¡Hola! Alguien, ayúdeme, por favor. Estoy en Homeland. Hay un policía muerto. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, vengan! ¡Adiós! ¡Por favor! ¡Por favor, vengan! ¡Adiós!